6. Mi peque está obsesionada con todo lo que sea un unicornio, y por supuesto cuando vio este pues alucinó. Lo pillé en una oferta por 45 euros. Es caro pero bastante más barato del precio que suele tener, que ronda los 60 euros, por lo que recomiendo tenerlo en seguimiento con tiempo. La Barbie tiene limitado el cambiarle de ropa porque como todas las de Drantopia tiene la parte superior del vestido integrada en el cuerpo y es de plástico. Además tiene los pies planos por lo que no se le pueden poner tacones. Por lo demás es preciosa y resistente. Número 5. La primera impresión ha sido muy buena, me ha encantado y me ha sorprendido su tamaño, pensé que era más pequeña, pero es muy vistosa y seguro que al peque que se le regale le encante. Trae muchos detalles. Y se ve genial. Aún no se lo hemos dado a mi niña, así que sobre la calidad no puedo opinar, porque aún no lo hemos usado. Número 4. Compré esta Barbie para el regalo de mi hija Ikido encantada. Fue una sorpresa y no para de jugar con ella junto con otras Barbies y el Ken. Se monta sus historias y las manda a Italia de vacaciones a comer pizza. Cara revolviéndose de la risa los complementos que incluye dan mucho juego para alimentar la historia. La maleta, la cámara, los auriculares, la mochila y el perrito son los más destacables. Incluye adhesivos para decorar la maleta y la mochila. Como punto negativo mencionar que el cierre de la maleta no es de muy buena calidad. En ocasiones no se cierra bien y se abre con facilidad. A diferencia de otras Barbies que tenemos no se aguanta de pie. En general es un buen regalo que seguro que acierta si le gusta jugar con muñecas. Número 3. Es una Barbie muy bonita. Mi hija quería una Barbie con el pelo largo y por eso compramos esta. Es una Barbie moderna con mechas de muchos colores y ropa a la moda. Los tacones son preciosos y la ropa también. El pelo da mucho juego porque le puedes hacer muchos peinados y trenzas y se van mezclando los colores de las mechas y queda muy bien. La crema de purpurina es un poco difícil de usar. Mi hija terminó con purpurina por todo el cuerpo y en el pelo de la Barbie tarda mucho en secarse. Pero no la compramos por la purpurina sino por el pelo. Le sirven los vestidos de otras Barbie y estamos muy contentas. Estoy por comprarme una para mí y así tenemos dos. Número 2. Los niños dejarán correr libre su imaginación con dos caballos y un montón de piezas que les permitirán cuidar a la mascota de sus sueños. Más de 15 piezas. Incluye dos muñecas, dos caballos, un perrito y accesorios para que los amantes de los caballos los alimenten, cepillen, acaricien y galopen con ellos. Estas mascotas nunca se quedarán con hambre con las manzanas, las zanahorias y el heno que tienen para comer. Un comedero, una cesta y un biberón ofrecen opciones adicionales de juego. Tanto el caballo como el pony tienen cabezas móviles que se mueven de manera realista cuando comen, galopan o reciben caricias. Las dos hermanas están preparadas para montar a caballo con unos conjuntos informales, botas, cascos e incluyen rodillas articuladas para adaptarse bien a las monturas. Los niños podrán explorar el mundo a lomos de su caballo y representar sus sueños, porque cuando una niña juega con Barbie, imagina todo lo que. Número 1. Bienvenida a la tienda para mascotas de Barbie, donde las niñas descubrirán una divertida peluquería. Un sorprendente cambio de color y todo lo que necesitan para ayudar a la muñeca Barbie a cuidar de sus amigos los animales. Gire el mostrador para revelar una estación de peluquería que tiene el tamaño adecuado para el cachorro de la muñeca Barbie. Sumerge la esponja incluida en agua caliente, ayuda al cachorro a lavarse y observa cómo desaparecen las manchas de barro. Repite cuantas veces quieras. Con tres mascotas adicionales para adoptar, la muñeca Barbie puede llevar a casa un adorable gatito, un hámster en una rueda o una tortuga en un terrario. La estantería crea un almacenamiento donde los niños pueden exponer los suministros para mascotas, y un mostrador amplía las posibilidades de narración de historias. Con más de 20 accesorios que incluyen golosinas, juguetes, herramientas de peluquería y mucho más, las de la muñeca Barbie. Gracias por ver el video.